Desde hace algunos meses la Administración Municipal ha estado en conversaciones con los diferentes centros Vida del Socorro para apoyar con la alimentación de los adultos mayores de bajos recursos de la ciudad. Ya se está adelantando con los trámites legales que permitan este acuerdo. Yo quiero decirles que el servicio que nos mandan, los cupos que tenemos por parte de la estampilla del adulto mayor del departamento son 200 adultos mayores de los cuales se están distribuidos en cuatro centros Vida con los cuales ya he tenido constantes reuniones de igual manera con los dos centros de bienestar para prestar también a 88 adultos mayores que se encuentran en estos centros de larga estancia. ¿Cuál es la idea? La idea es ir avanzando este proceso. Es un proceso que ya contamos con un recurso, que ya se está adelantando esto, que de igual forma es un proceso administrativo donde requiere todo el compromiso tanto de los prestadores, de las fundaciones y demás, como de la alcaldía, como todo el proceso jurídico. Estamos en todo el proceso de alistamiento, ellos ya están trayendo sus documentos, acá se está haciendo la revisión para poder llevar a cabo de la mejor manera este servicio. Las reuniones que hemos tenido han sido muy fructíferas ya que se han consolidado sobre todo la calidad en el servicio al adulto mayor. La prestación en este momento va a ser a domicilio ya que nos encontramos en un tercer pico, ya que todos no están vacunados y aún no tienen sus dos dosis. Entonces lo que se llegó a la conclusión con las fundaciones es que se va a prestar el servicio a domicilio, un servicio también de apoyo psicosocial, todo de manera telefónica y haciéndoles llegar su respectivo almuerzo a estos usuarios de la mejor calidad, de la mejor presentación calientico y de buena manera para que esto se den. Este acuerdo entre la Secretaría de Salud Municipal y los Centros Vida asegurará cuatro meses de almuerzo para todos los abuelitos de estas instituciones sin ánimo de lucro. Tenemos unos recursos del año pasado que ya fueron aprobados, la gobernación también pues giró unos, cabe decir que pues en este periodo estamos recibiendo recursos del año pasado, recaudo de noviembre, el cual pues esto no tengo pues la cifra exacta, lo que sí podemos decir y articular y lo que se les dijo a las fundaciones es que se va a iniciar con un proceso de más o menos cuatro meses, que es algo bueno para ellos para iniciar, porque pues son cuatro meses donde no van a haber ningún obstáculo para esto.